¿Cómo están el día de hoy? Los saluda Albert y el Tianguis de Autos Virtual Y el día de hoy amigos estamos en el bordo, vámonos con video express para mostrarles precios y autos El día de hoy entre semana, un videito entre semana, vámonos de rápido Vamos a hacer un paneo rápido los carros que encontremos por si ustedes quieren venir entre semana Mucha gente me pidió este video y pues vámonos con este Chevy 2006, buen manejo de 39 mil pesos Recuerden que estamos en el bordo de Suchaca de Ciudad Nezahualcoyo, Estado de México Y Avenida Río Palacio, todos los días hay Tianguis, aunque no haya dueños, pero hay Tianguis Pueden venir, muchos dejan sus datos, número de teléfono, ya les marcan y les dicen me interesa tal auto, quiero ir a verlo O estoy aquí en el Tianguis y ya los dueños les dicen, pues llego en media hora, llego en una hora Y pues así es la manera en como venden entre semana, así es de que diario hay carros aquí Meriva 2008, estándar 42 mil pesos, mira güera una oferta de 42 Vente, vamos a caminar güerita, por acá también hay un Platina 2006 estándar de 37 mil pesos Muchos autos dejan su número de contacto, miren 55, 30, 82, 17, 15 Me parece que también para la Meriva y para el Chevy es ese número Y vámonos de este lado, vente güera, vamos a caminar por acá Por acá hay unos carros también, bueno viejón, ¿ya estás cambiando? Eso estábado para pulirlo, ¿no? Que quede chulo, nos vemos viejo Miren por acá un Mondeo 2006 automático 29 mil pesos, güera, mira Este, este carrote, mira No inventes 29 mil pesos, 2006 Automático Este, el teléfono 55, 30, 82, 17, 15 Un carro de piel con quemacocos Vamos a enseñarles a través del vidrio, miren Ahí para que vean un poquito el auto Pero pues son, son videos express Cirrus 59 mil pesos Este, es 2007, miren El Cirrus Ya de los últimos que salieron aquí en México Sale, ya no salieron como la línea del Stratos Por acá hay una Mercedes-Benz B200, 2009 Todo pagado, papeles originales Para reemplacar turbo 59 mil pesos Por acá hay un carro Un pointer de 2005 24 mil pesos Miren Ahí está, teléfono 55, 30, 82, 17, 15 Me parece que es el mismo teléfono del Mercedes No O a ver, sí, déjenme checar Déjenme checar No, el Mercedes tiene otro teléfono Es el 55, 49 59, 59, 82 Vale Y por acá hay otro carro Un Mondeo, miren Modelo 2000 66 No Es 2006 32 mil pesos El Mondeo Carros que ya no vemos, amigos Miren 55, 30, 82, 17, 15 Miren Mondeo Esos rines se ven medio chistosones Medio raros, miren Echen un ojito Son de placa cero Pero traen un diseño Que pareciera como si fueran de banana Por acá hay una Echivan Por acá hay una Mediva que no tiene precio Este, vámonos Por acá hay más precio Por ahí anda la güera Que trae su traje verde el día de hoy Lincoln Mark 2003 Factura de empresa Buen manejo 76 mil pesos Por acá hay una Winstar De modelo 2000 44 mil pesos ¿Sale? Para que vayan checando precio Nada más No, esta no es una Winstar Perdónenme Es una Odyssey Es una camioneta Odyssey 2000 Por acá hay una Econoline Miren, motor Este buen motor Buen manejo 32 mil 900 El contacto 55, 30, 82, 17, 15 Igual es de esa Pueden venir entre semana Y todo lo que les estoy mostrando Lo pueden encontrar aquí Miren Por aquí Dakota Pick up Modelo Esta es modelo 90 Ah no, es 89 Automática 29 mil pesos Teléfono 55, 30, 82, 17, 15 Por acá hay una Durangote Del 2004 Factura original Todo pagado Verificada 99 mil pesos El teléfono 55, 38, 82, 17, 15 Y por ahí hay algunos vehículos más Que no tienen precio Pero bueno Vámonos por acá Vénganse Miren Este es el ejemplo De lo que les digo La gente viene Revisa las camionetas Miren Ahí viene una familia Están revisando El auto Están echándole una vueltecita Y están marcando Para preguntar Este Pues más detalles No Y quieren ver A lo mejor Que se las abran Que se las enciendan Entonces Esa es la dinámica De los días Entre semana Aquí en el Tianguis Por acá hay un Sakura Miren Este Sakura Pues no No creo que lo vendan A lo mejor Apenas lo trajeron Entonces Pues no hay precio Por acá ahora Me pareció Que encontré precios En la parte de atrás Vente vamos Por acá Para terminar este video A lo mejor De este lado De los vendedores Pues Pues se podría decir Que este lado Es de los vendedores Ocasionales Y este Y de aquel lado De donde está Pavimentado Es de los vendedores Pues ya fijos No Aquí Luego no encontramos Entre semana Autos Antiguos Pero Pero pues bueno Vamos a ver Si encontramos Precio De este lado Miren Muchos autos Hay Aquí Aquí hay poquitos Autos No hay muchos De este lado Pero del otro lado Donde los voy a llevar Hay muchos autos Entonces aquí Les quería enseñar Todos estos Que están aquí Pero algunos No traen precio Por ejemplo Esta Voyager 97 Si trae precio Excelente manejo Cualquier prueba 37,900 Por acá Hay algunas camionetas De trabajo Miren Unas pick up Y bueno Vámonos por acá Hay un Pontiac Bonneville Que no trae precio Así es de que No lo vamos a enseñar Vámonos por acá A ver si encontramos Precio Del otro lado Vamos a ver Vamos a ver amigos Ya no sé ni por dónde Meterme Si ustedes me lo piden Vamos a hacer más videos Así entre semana Para ver qué autos Hay Ya saben que la gente Pues recolecta Los autos Entre semana Y luego Pues los sábados Y domingos Ya luego Mucha gente De otros estados De la república Viene y se los lleva Por eso a veces Luego no encontramos Días, sábados Y domingos Lo que andamos buscando Pueden aprovechar A la mejor Ahorita entre semana Que encuentren Lo que anden buscando Miren Esta pick up Del 83 De 8 cilindros Automática Excelente manejo 49,900 pesos Por acá Hay una Toyota Una Siena De 99,900 Nacional Documentos No orden Tres filas De asientos Eléctrica Clima Y aire Acondicionado Dirección Hidráulica Por acá Hay una Bojager Del 92 De 24,900 Pesos Miren Como ven Por acá Hay una Lobo De 124,900 Tritón 2007 100% Nacional Todo pagado Verificada En llantadita Miren Ya la vieron Como se ve Se ve 2,3 Y por acá Ya no hay Ya no hay precios Así es de que vamos Yo creo a cortar el video Y nos vamos a ir a meter Del lado de los vendedores Fijos ¿Verdad güera? Todos estos camionetas Están aquí Porque están en venta Pero pues no tiene caso De que les muestre Más allá Este De un vistazo Así Rápido Pero por acá Si encontramos precio Esas no las grabo Porque no Tienen precio Miren Por acá Hay un carrito Tiene hermosísimo Este Chrysler Creo es 200 Ahí trae el teléfono Si ustedes quieren Preguntar Cuánto piden Por este hermoso carro Chrysler 200 Por acá Hay un Honda Civic 2001 Factura original Todo pagado Eléctrico Buen manejo Excelentes condiciones Contacto 55 30 86 24 78 62 700 Buenamente Acércate un poquito Volkswagen Vento 2018 Factura de seguros Pago 2022 Buen manejo Estándar Eléctrico Cualquier prueba El teléfono 55 30 86 24 78 Piden 143 mil Pesos Al trato Por acá Hay una Town Country Del 2000 No sé Esta es como 2005 No lo sé Porque está borrado El título El pedimento Eléctrico Buen manejo Acepto Auto Pagos en orden Yo creo que sí El teléfono 55 30 86 29 98 55 1900 Como ves Güerita Que aguantaría un en vivo Entre semana ¿No? Aquí Porque estoy viendo Que hay muchos autos Bueno O sea Precios ¿No? Vamos a caminar Güera Amigos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Luego la costumbre En el canal De Carcacha TV Así Búscalo Este Hacer videos En vivo No hemos hecho Ahorita Porque pues Tenemos mucho trabajo Luego ya terminamos Cansados Entonces así Entonces no les hemos Hecho Videos Este En vivos Pero como ves Güera Aguantaba un en vivo Aquí entre semana ¿No? Los fines de semana Como un viernes Un jueves Que hay más actividad En el tianguis Porque los vendedores Empiezan a limpiar A lavar ¿No? Ahorita está bueno Que vengan de lunes A miércoles Y jueves Porque pueden encontrar Algún auto ¿No? Porque ya el fin de semana Pues muchos se venden antes ¿No? Como ves Güerita Nos aventamos un en vivo Si la gente no lo pide Entre semana Pero Lo tienen que ir a ver En el canal De De Carcacha TV ¿Eh? Así es de que Entonces Estaremos dejando Un aviso en la comunidad En la En la En la página de comunidad Aquí mismo Ahí dejaremos Cuando vayamos a transmitir En vivo A través del otro canal Y estaremos dejando El enlace del otro canal Así es de que Vamos a caminar Güerita Vente Vamos a caminar Porque por allá Vamos a grabar un poquito De los autos Que hay de aquel lado Para cerrar con este video Y aquí ustedes Pueden checar Miren Pueden checar Todos los autos Que hay aquí Las camionetas Todas estas son Americanas Aquí es muy raro Que encuentren Camionetas De decreto ¿Sí? De decreto Por lo regular Aquí son camionetas Bien legalizadas ¿Verdad güera? Nada de decreto Las camionetas De decreto Pues para mi punto De vista No se las recomiendo Pero Pues si quieren Aventar el albur Allá ustedes ¿No? Yo les recomiendo 100% legalizadita Su factura original De empresa O seguro Pero de decreto Esto no sabemos Amigo Amigos En los cambios De gobierno ¿Qué tal se vayan A poner los chingados Con este tipo De camionetas ¿Ah? Pues bueno amigos Por acá también Hay bastantes Autos Vamos a recorrer Un pasillo Donde no haya música ¿Verdad? Eso Si aquí ya Ya porque aquí Ya es de vendedores Fijos Entonces Vámonos de este lado Güera Porque el domingo Hicimos video allá ¿No? Entonces vámonos De este lado ¿Ya echándole viejo? Ah Eso Esto Este Bien Por acá güerita Vente Ah bueno Pues vamos por acá Vamos a checar Si no hay precios Aquí No No hay precios Ahorita si encontramos Precio Pues ya Ya seguiremos con este video ¿Vale? Pues bueno amigos Ya seguimos aquí con ustedes Por acá nos encontramos Un Chevrolet Corsa Del 2006 Todo pagado 2024 Es estándar De 63.500 Y por acá Una Vitara Gran Vitara Suzuki Del 2013 De 4 cilindros Pero no trae precio Entonces Pues vamos a A seguir buscando precios Güerita Esa Voyager No trae precio ¿Verdad? No No trae precio Amigos Como que Donde hay más precios Es allá ¿Verdad? Pero ya nos acabamos Para el otro video Este Miren Chequen Acá hay unas camionetonas Unas Pues unas Muy familiares Unas grandísimas Miren Pero no trae precio No traen precio Entonces Yo creo que Vámonos para allá Enfrente Güera Para ver si hay Precio Ya nada más recorremos Tantito aquí Pero no hay precio No hay precio No hay precio Esa Golf No trae precio Ese Versa No No traen precio Entonces Aquí ninguno De estos carros Trae precio Vente güera Vámonos por acá Vámonos por acá Así está El show En el tianguis Entre semana Miren Derby 2009 78.500 Factura original Excelente manejo Por acá El Astra 2005 De 57.500 Todo pagado Y excelente manejo Por acá está La EcoSport 2011 Todo pagado 126.500 Esta ya es la segunda Tercera generación De la EcoSport Y véanla Está aquí De este lado Por aquí está El Zuru 1991 Estándar Excelente manejo 66.500 Y este Renault Creo me parece Que lo grabamos Para los autos antiguos De 42.800 ¿Cómo ves? Recorremos Vamos a recorrer De este lado Güerita Vente Vamos Güerita Vámonos Por acá Si Vamos Si quieres Ahorita ya Ya De regreso Ahorita Güerita De regreso Miren 1992 1992 La camioneta 47.500 ¿Cómo la ven? Esta de 47.500 1992 Hyundai 2017 Factura original Todo pagado Único dueño Esta es la versión Del ojo Aire acondicionado De 162.900 Teléfono de contacto 5535 51 35 31 Y por acá ¿Qué más tenemos? Una Journey 2011 Que no tiene precio Por acá Miren Aquí hay una camioneta 2008 Que no trae precio Güera No trae precio Vámonos De este lado Oye Me sorprende Que del lado De los vendedores Particulares No haya precio Muy bien Si será por eso Que allá no hay nadie Y de este lado Si Entonces Pues vamos a ver Ahorita Por allá A ver si hay precios No No hay precios Vamos a ver Si encontramos precios Bueno amigos Por aquí Encontramos algo De precios Este Actitud De 96.800 2016 Factura original Todo pagado Verificado Tres cilindros El teléfono 55.28.86.30.21 Por acá Hay una Charan De 56.800 Precio tratar 2003 Automática Turbo ¿Vale? Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Porque creo que vamos a tener Que recorrer otro pasillo Para poder cerrar este video Por acá hay un Bitly Que no tiene precio Nada de esto tiene precio Bueno Creo que este carro Si tiene 17.500 El neón 1995 Pagos 2021 Chequelo Un chicharroncito Como les llaman Por acá 2017 No tiene precio No hay precios Bueno Vamos a darnos la vuelta ¿Dónde? Bueno mis amigos Por aquí Yo creo que vamos a cerrar Este video Con algunos precios Que encontramos De este lado Como el Duster 2017 Renault Factura original Única Dueña Dueño Perdón Todo pagado Automático Navegador GPS Excelente manejo 175.800 Por acá hay un Chevrolet Sony 2012 Factura original Factura original Todo pagado Único dueño Automático Eléctrico 122.500 A tratar Por acá hay un AVEO 2015 Factura de agencia Todo pagado Automático Dirección hidráulica Bloto Excelente manejo 120.500 A tratar Mira güera Ese Ese AVEO Mira velo 120.000 Ajá Pero quiero que lo veas No te gustan Muy bien Vámonos por acá De este lado Porque por acá También hay autos Vámonos Vámonos Por acá De este lado Vamos a ver Que más encontramos Que tenga precio Órale güerita No te me quedes atrás No te me quedes atrás Pues bien Por aquí Al parecer No hay muchos precios Vamos a caminar Vamos a caminar No estamos Deshidratando un poquito En el calor Mis amigos Entonces Este Pues por aquí Hay algunos precios A ver A ver A ver No hay Aquí no hay Entonces Híjole Vamos a tener que buscar Donde haya precios Pues por aquí Hay algunos precios Miren este Fusion 2009 Todo pagado Factura de Agencia Fiel Quemacocos 97.800 Por acá Por acá hay un Surito 1 de 1984 Todo pagado Buen manejo Chéquelo 26.900 Por aquí Hay un Zuru 2003 Factura original Todo pagado 2024 Verificado 49.800 Y les dejo el contacto Miren Porque a la gente Le interesan mucho Los Zuru Por acá Vámonos Porque por aquí Hay un Centra 2011 Que no trae precio Por acá hay una camioneta Doble cabina Que no trae precio Factura original Miren Echenle un ojo Al contacto Si alguien quiere pedir Más informes Pues puede pedirlos Miren Estas son unas Camionetas muy buscadas La Nissan Tachuncita Miren Como la ven Se ve bonita Miren Que bonita Esta Camionetilla Pero pues ya saben Que estas están bien Super elevadas De precio Ya saben Que estas Pues le llegan A pegar a los 100 Yo creo Así en esas condiciones Que no está O puede superar Ese Ese precio Chequenlo ustedes Ahí por acá Hay una Nissan X-Tray 2009 De 115.000 Pesos Excelente manejo Circula diario Bueno Pues vamos a seguir Recorriendo Vamos a meternos Otro pasillo Por acá A ver Que más encontramos Pues bueno Amigos Vámonos Yo creo que ya No encontramos Muchos precios Ya más lo poquito Que encontremos Miren Como este Mustang 2010 Factura original Todo pagado Nacional De 189.500 Pesos Por acá Hay una escape De 168.000 Pesos 2014 Por acá Hay una Blazer Del 95 De 31.506 Cilindros pagos 2021 Y pues ya No encontramos Precios De este lado De los vendedores Fijos No encontramos Precios Ya Así es de que Nosotros Pues ya Nos vamos a pasar A retirar Amigos Por aquí Hay algunas opciones Que vende Cochera 3 Muchos carros Muchos carros Que tienen ellos También Americanos Con legalización Pues Bien Por aduana No por decreto Por aquí Hay un pointer Más que nada La finalidad De este video Es de que ustedes Vean los precios De los autos Chequen como está La situación Entre semana Entre semana Hay tianguis Nada más que muchos Vendedores no están Miren por aquí Este pointer 2005 De 47.500 Factura original Cuatro cilindros Estándar Pagos 2023 Por aquí Hay una Ford Lobo Con pagos 2024 La F-150 Que no tiene precio Pues no hay más precios No hay más precios Yo que más quisiera Enseñarles Muchos autos Y precios Pero no hay Miren Échenle un ojito Estas camionetonas Por acá Vean te vamos a Para terminar el video Suzuki Igni 199.800 Automática 8.500 kilómetros Semi nueva Pagos 2024 Factura De subastas Con su respaldo 199.800 Por allá está El Chevrolet 2016 De 174.000 134.800 pesos Es el Sonic LT La versión La versión Por acá está El Kia De 158.900 Factura Original Es estándar Hay mucha baja En los Kias ¿Ya viste? ¿Ya viste? Acuera S 2017 Mira 158 Por acá Por acá el Focus ST 2010 Estándar Factura Original 178 500 El contacto 55 46 19 72 11 Yo imagino que es el mismo contacto Por acá está este 2016 Que no trae precio No trae precio Amigos ¿A poco no está chula esta Rangercita? Miren ¿Cómo la ven? Esta Ranger amarillita Que no dice precio A ver Vamos a ver Es 87 6 cilindros Todo pagado 85.000 pesos A tratar Miren Pero está Bonita Miren Cabina y media Les voy a dejar el teléfono 55 35 64 23 37 Y vente Vamos por acá Aquí está una Sorento Una Kia Sorento De piel Factura original Esta es Pues yo creo Trae baja de placas 610.000 El Suru 2 De 98.500 Dirección hidráulica Y estándar Trae rines De aluminio Miren Con llantas Pues se ven Seminuevas Por acá está El Biuk 2013 Clima Cuatro cilindros 125.000 pesos A tratar BMW 2000 Que modelo es 2019 Quemacocos Cuatro cilindros No No trae precio Por acá hay una Renault Factura original Logan Este es el Renault El reloj Este es el Renault Logan Este al parecer Pedían O piden 118.000 Ahí está Se ve un poquito Borroso el precio Pero está el teléfono 5546 19 7211 Por acá hay una Chuladota De camionetota Miren 320.000 pesos Modelo 79 La Ford Por acá hay una Camionetota Una Jimi Alta 2016 380.000 pesos ¿Cómo la ven? Se ve chulota ¿No? Por acá hay varios carros Que ya no traen precio Entonces Vámonos Nitro RT Con piel Factura original Está marcada En 138.000 pesos Miren Por acá hay una Atos Por acá hay una Journey De cuatro cilindros Todo pagado 118.000 pesos Esta yo me imagino Que es como 2009 Al 2011 Yo creo Esta pues es De cuatro cilindros Ahí echenle un ojo Y díganme ¿Qué tal les parece? Esa camioneta Y pues bueno amigos Vamos a ver Si encontramos más autos Y si no Pues ya estaremos Despidiendo El video Miren Aquí está el teléfono Del Mustang 5545 34 64 37 Mustang 2012 12 ¿Cuánto pides? 285 285 mil pesos A tratar Reciben auto Camioneta Moto a cuenta Lo que sea Precio al trato También ¿No? Ah Voy a enseñarlo A la gente viejón Vale Miren amigos Este pues Para ver si a alguien Le interesa Este Mustang Con motor 5.0 Miren que chulada De Mustang Sote es Este se los aventamos Ahí como un coladito Para que la gente vea Miren Luego la gente me pregunta Mucho por los carros Deportivos Y bueno Miren Echenle un ojo A este Mustang Que hermoso Trasero tiene Se ve un poquito sucio Porque está aquí Arrumbadillo Amigos De que Pues estamos entre semana Pero véanlo Ahí está Se los muestro Un poquito más Completamente Para que lo vean Yo me imagino Que ha de estar cerrado Si está cerrado Pero es de piel Amigos Si alguien anda buscando correr Ahí está el Mustang Está hermosísimo Imagínenselo Bien pulidito Pues ahí está amigos De este lado Del Tianguis De los vendedores fijos Estamos un día Miércoles Entre semana Vale Bueno Pues vamos a seguir Con este video Pues ya amigos Creo que hasta aquí Es un video Pues bastante Este Rápido Porque no hay precios En el Tianguis Pero la finalidad Es que ustedes vean Cuanto cuestan los autos Entre semana Y si encuentran autos Entre semana En el Tianguis Y todos los días Pueden encontrar Autos Precios Aquí en el Tianguis Ahora no traigo mi gorra La güera Se la tuve que prestar Porque se le olvidó la suya Y pues nos vemos En otro video Amigos Cuídense mucho Y Dios me los bendiga Bye bye Nos vemos en otro próximo video Chau Chau Chau